Un saludo muy cordiales y bienvenido al canal de Crossover PR Si no están suscritos al canal les pido que por favor así lo hagan Ya que eso a mi me ayuda a poder seguir traiendo estos buenos juegos de ustedes Ustedes thumbs up, comparten, trabajen, esfuércense Pero sobre todo la cancha y no la calle Dios me los bendiga Dios me los bendiga Dios me los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Four three! ¡Four three! ¡Vamos, Alejo! ¡Vamos! ¡Por 3! ¡Puncha Calabas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Time out! Hola, Hola ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 4-3 4-3 4-3 From downtown Bravo! Bravo! 2-5 6-3 3 4-3 6 7 ¡Gracias! 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 4-3 ¡Gracias! 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 ¡I'm out! ¡Gracias! 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 ¡Faar 3! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!